La redacción 5 de marzo, 20.190.125.00 Los primeros minutos de este martes fue reportado el hallazgo de un cuerpo manitatado y con signos de tortura dentro de la cajuela de un auto abandonado en la colonia aeropuerto del municipio de Temixco. Al llegar las autoridades encontraron a la víctima semidesnuda dentro de la cajuela de un auto con las manos atadas. Cercero. Cercero.